Hola que tal amigos, yo soy Bleach y a continuación te diré 15 secretos y curiosidades que tal vez no sabías sobre Titekubo. Número 15 Las series más largas que ha tenido en la web de Shonen Jump han sido Zombie Powder y Bleach, la cual iniciaría a sus 24 años y finalizaría hasta sus 39. Número 14 Su mangaka favorita es Junko Uga, creadora de Loveless, sin mencionar que a él no le gusta el ruido cuando está dibujando un manga, en especial que la radio esté encendida. Es lo que más le molesta. Número 13 Él hace todos los diseños de personajes de Bleach, incluyendo sus vestimentas, la mayoría de los mangakas no lo realizan. Número 12 En una entrevista que se le realizó acerca de Bleach, se le preguntó que personajes a él le gustaría que tuvieran una pelea entre sí. Él mencionó que le gustaría que pelearan Ukitake y Shinsui o Ichigo y Kai Endono Shiba. Número 11 De los personajes femeninos, sus favoritos son Rangiku Matsumoto y Yoruichi Shihoin, ya que no les importa lo que los demás piensen de ellas. Además de que también dibujó personajes de otras series conocidas como Saludos y Reconocimientos, junto a algunas palabras de aliento. Entre estos se encuentran Dragon Ball, One Piece y Naruto. Número 10 El nombre Tite Kubo es únicamente un alias, su verdadero nombre es Noriaki Kubo, usaría el seudónimo Tite por admiración que tiene al idioma inglés. Número 9 En el año 2004 sería entrevistado por Masakazu Morita, el seiyuu que le da voz a Ichigo Kurosaki. Número 8 En un momento, él tenía planeado que Bleach durara un total de 20 años, sin embargo al final la idea sería cancelada, supuestamente por cansancio del autor. Número 7 Decidió convertirse en mangaka desde la primaria, su inspiración estaría en el manga sensei ya del maestro Masami Kurumada. Número 6 El 26 de julio de 2008 tendría su primera visita a los Estados Unidos, siendo invitado a la Comic Con Internacional de San Diego. Número 5 Al presentar el inicio Bleach en la web que Shonen Jump, ésta sería rechazado, por similitud a la serie Yu Yu Hakusho del maestro Yoshihiro Togashi. Número 4 Es admirador de la cultura occidental, tanto de la americana como de la europea, además de que el nombre que le brinda a la coprotagonista de Bleach, Ruki Akutsuki, sería inspirado en el doblaje latino de la serie Cosmos. Número 3 Después de que Bleach fue rechazado, recibiría una carta del maestro Akira Toriyama, creador de la mítica Dragon Ball. Algunos piensan que por esta carta, cambiaría el color del cabello de Ichigo, de un negro a un color naranja, como referencia a Goku. Número 2 En el año 2012, Kubo Sensei enviaría una carta al editor informándole que se había casado, y en el 2014 eliminaría sus redes sociales, tanto Twitter como Facebook, debido a supuestas fotografías pornográficas publicadas supuestamente por un conocido de él, donde estarías implicado. La weekly shonen job no permitiría esto, y demandaría a la persona que se encargó de filtrar estas fotografías, las cuales al final supuestamente eran falsas. Por tal razón, Tite Kubo deslindaría de las redes sociales. Número 1 En una entrevista que tuvo en sus inicios de Bleach, menciona que su historia quería que solamente fuera adaptada al manga y al anime, desechando la idea sobre realizar algún live action futuro. El cambiaría de opinión al finalizar el manga en el 2016, donde se anunciaría el live action con fecha de estreno para el 2018. Pues esos han sido los 15 secretos y curiosidades que tal vez no sabrías sobre Tite Kubo. Eso ha sido todo por el momento, y nos vemos hasta la próxima.